Lo tenemos en línea, Ivana, a Facundo Mordazini, politólogo, director de la consultora de imagen y gestión pública. Facundo, José Calero e Iván Damiánovich, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, les he empezado a hablar unos minutos contigo porque, bueno, es interesante ver qué seguimiento se está haciendo sobre la imagen del gobierno, de las ideas que trata de implementar Javier Milei, este durísimo ajuste que está provocando que más gente caiga en la pobreza, se deterioren las variables socioeconómicas. El gobierno lo defiende, pero habrá que ver qué sustento social, qué acompañamiento tiene de la gente mientras esto perdure varios meses. Y, bueno, queríamos saber, ¿no?, tu opinión, qué datos, qué variables se están midiendo sobre cómo está la imagen del gobierno. Sí, mira, en este momento nosotros estamos relevando, pero los datos anteriores que teníamos, que coincide con el resto de las encuestas que han salido a los medios de comunicación, lo que están marcando es que la imagen positiva del presidente se mantiene en un promedio de entre el 40 y 50% de imagen positiva, dependiendo del estudio que se analice, pero el margen es ese. Y están más o menos en los mismos valores la imagen negativa. Por ahora, desde que asumió todo el transcurso de su gobierno en estos cuatro meses, no hubo alteraciones en el nivel de imagen. Bueno, es un buen dato. Para un gobierno que esté implementando el ajuste que se considera el más fuerte, tal vez desde el regreso de la democracia, ¿qué es lo que está ponderando la opinión pública, Facundo, sobre Javier Milay? Mira, hasta ahora se mantiene la misma información y la misma ponderación de la opinión pública, igual que era hasta el momento de que asumió. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Significa que Javier Milay mantiene los mismos niveles de imagen positiva, porque mantiene, o sea, el electorado que lo eligió todavía, mantiene una imagen buena. Entonces, lo que significa es que sigue esa división electoral entre las personas que lo eligieron y no, no hubo un movimiento en los clivajes, o sea, se mantiene. O sea, el apoyo todavía lo acompaña. Por ejemplo, nosotros hacíamos preguntas hace dos meses atrás y estaba de acuerdo con las medidas que el gobierno estaba impulsando y estaba en una paridad, estaba de acuerdo, casi un 45% contra el que no estaba de acuerdo, que también era el mismo valor. Entonces, no hubo modificaciones, no hubo alteraciones. Hay un sector de la sociedad, o sea, la sociedad argentina, si uno la analiza a nivel de electores, está dividida. Continúa esa grieta que se hablaba, que antes era por ahí entre el peronismo, el antiperonismo, o si era niveles de partidos, el análisis era entre el frente de todos y un poco con el cambio. Bueno, ahora está entre este acompañamiento al presidente Milay y quienes no lo acompañan. Facundo, buenas noches. Iván Damianovic, ¿cómo estás? ¿Qué tal, comandante? Hay una pregunta que flota permanentemente en el aire, reiterada en muchos ámbitos, y que tiene que ver con, bueno, hasta cuándo se puede esperar, digamos, que este acompañamiento de la opinión pública continúe, cuándo comenzará, en todo caso, el declive. A ver, es natural, todos los líderes en algún momento, y los procesos, ¿no? Tienen algún punto de inflexión y comienzan a descender. Pero a mí me parece interesante preguntarte, en todo caso, ¿cuánto tiempo en general puede transcurrir entre una cosa y la otra? Es decir, estamos acostumbrados a una Argentina tan espasmódica, ¿no? Que un día te levanta y otro día te hunde. ¿Cómo, cómo, cómo, ya esta es una pregunta más sociológica, ¿no? Pero, ¿qué evaluación haces, crees, que pueda existir, digamos, en la opinión pública, a la hora de evaluar, bueno, este proceso de, si querés, deterioro de la imagen presidencial, a la luz, por supuesto, de la crisis que existe en la sociedad, ¿no? De cierto cansancio, de hartazgo, de falta de recesión, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva este proceso entre la demonización o la idolatría, si querés, en un país como el nuestro? Mirá, lo que sería, como decías antes, el punto de inflexión es muy difícil de predecir, porque al ser una ciencia social, la dinámica social, es muy difícil de anticipar parámetros de conducta. Si uno, uno siempre lo que intenta hacer es comparar con periodos históricos anteriores, pero lo que pasa es que los contextos no son iguales. Entonces, por ejemplo, hay analistas que comparan esta situación como era con la de la Rúa, que tenía una imagen muy positiva, que no se le dañaba, hasta que de golpe, después de la medida que hizo del corralito, cayó drásticamente y se tuvo que ir. Bueno, lo mismo sucede con el periodo de Alfonsín y demás, ¿no? Es muy difícil comparar y anticipar cuándo va a ser el punto de inflexión, porque uno, si se paraba antes de que Gilea asumiera y le comentaba a cualquier otro candidato que iba a tomar esta clase de medidas, uno le recomendaba que no, o le anticipaba que podía entrar en un periodo de crisis por todo lo que conlleva esta situación de desgaste económico, desgaste social y demás. Lo que pasa es que es muy distinto la percepción que tiene el clivaje que lo acompaña con el que no. Las personas que no están de acuerdo con el gobierno de mi ley, con todas las medidas que está tomando, sienten un desgaste y tienen una necesidad que quizás no se condicen con los tiempos de la dinámica del gobierno y de las dinámicas sociales para que se desarrollen. En cambio, las personas que lo continúan apoyando, no es homogéneo las razones por las cuales lo apoyan, pero hay un sector, por ejemplo, que todavía confía en el presidente porque realmente está necesitada de un cambio y sintió que con los distintos partidos, los partidos mainstream, los tradicionales, no lo lograba. Que la crisis de hace 10 años continúa y persiste. Después hay otro sector que quizás su acompañamiento es más ideológico y otro que es ideológico pero basado en un antiperonismo. Ese es el eje de su visión. Entonces es muy difícil anticipar si va a ser dentro de 6 meses, un año o una medida puntual lo que puede llegar a deteriorar el gobierno. Uno entendería que esta situación no se puede sostener en el tiempo, pero bueno, uno se va sorprendiendo día a día también con las cosas que va pasando. Bien, bueno, muy interesante este escenario inédito. Me parece desde que se logró el retorno de la democracia. Facundo, gracias. Que te vaya muy bien. Bueno, muchísimas gracias a usted por el llamado. Bueno, ahí estaba Facundo Mordacini, politólogo, director de la consultora de imagen y gestión pública. Gracias.